Hora de la ducha. ¡Uy no! ¡El terror de todo TACU! ¡Vamos a ver qué tal, eh! El explorador del canal, Midway's Ghost Hunter, en esta ocasión, se adentra a explorar una de las casas más embrujadas de Estados Unidos, donde 8 personas, incluidos niños, perdieron la vida debido a que fueron atacados. ¿Por qué tienen sus títulos en inglés? ¡Me va! Con un hacha. El agresor se había escondido en el hábito, esperando que todos vayan a dormir, y luego, uno a uno, fue atacado de manera indescriptible, quien, para la sorpresa de todos, nunca fue identificado ni capturado. Solo se puede encontrar el hacha usada en una de las habitaciones. Desde entonces, en este lugar, se han reportado varios incidentes paranormales, desde puestas extrañas, golpes y avistamientos de sombras. Y el explorador comió su investigación a las 10 de la noche, y no pasaría mucho tiempo, antes de que quisiera ocurrir, extrañas cosas. ¿Hola? El muchacho, ¿la otra vez se acuerdan? ¿La otra vez? 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 ¿Sara? ¿Estás cocinando algo? ¿Quién te mató? Diga su nombre para el mundo saber Esta persona no merece salir de esto Lo que hicieron fue horrible Y estoy muy desculpado por lo que sucedió con todos ustedes Creo que me hubiera escuchado algo ¿Has dicho algo? Un beso desembodido de lo que suena como un hombre Justo capturado por mi grabador de audio ¿Esto sería el espíritu del padre, Josiah? La grabadora logra captar el susumo de lo que parece ser el padre de los menores diciendo El hombre se encuentra arriba Como avisando o recordando aquel terrible momento final de sus vidas Ahora iré a explorar la parte inferior de la casa en donde captaría algo inquietante Atentos Están malditos Están malditos ¿Hola? Dios mío, estoy miedo de que alguien esté alrededor de esta esquina No, no, es un palo Me asusté Aquí es donde estaba el loco escondido, ¿no? Porque esa casa de noche da miedo ¿Hay alguien ahí en este salario? ¿Hay alguien ahí en este salario? ¿Es algo en este salario? ¿Como? Ay no Es algo raro Como un pulso Bien, estoy más emocionada un poco más, es como una cruz en el flujo eso suena como niños eso literalmente suena como niños esta voz emanó a través del flujo y suena bastante infantil no hubo niños en la casa bonito sonido ¿qué es eso? ¡Epa, epa, epa! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Era-te! ¡Una pelota, una pelota, una pelota! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Era! ¡Era, la bola! ¡Era, la bola! ¿Cómo de la mierda? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Cuál es lo que hice? ¿Cuántos de ustedes están aquí en este momento? ¿Quién está aquí? Hernán Ok Hermann Ah no, Hermann ¡No sé hablar! Hermann se llama No estoy asustada, pero no vuelvan a hacer esa puta pelota ¿Es esta donde te gusta estar? ¿Estás sufrir? ¿Puedes de fácil escuchar estas famosas hermanas? Sí 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 El man, un niño mayonesa. ¿Cuántas fotos habrá tomado para ver algo? ¿Por qué se ve así? Eh, ¿cómo Dominio sentado en la cama? ¿Qué? Mira esas fotos de nuevo. ¿Qué diablos? Están todos oscuros y... Hay como este... No sé cómo describirlo. Es como este... ¿Leo? ¿Cómo estás? ¡Hola, cuquito! ¿Es sangre o son dos personas acostadas en la cama? ¿Qué tal es con estos fotos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El tipo está solo. Pero el tipo está tomando fotos a lo loco y salieron dos entidades ahí. A mí me daría miedo eso. Ya me voy. Ya vengo mañana. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces el tipo que decidió adentrarse al ático de la casa y tratar de invocar a manifestarse el causante de toda esa tragedia? Y esto fue lo que captó. Creo que estás bastante familiar con lo que esto es ¿Y por qué agarró el hacha? ¿Por qué le vas a hacer vivir esos momentos otra vez? ¿Esto no es lo que usaste? No, no entiendo El fantasma de ese no también está ahí Yo puedo sentirte ¿No fue quien escapó? I can feel your presence up here Do something Do that again ¿Es eso todo lo que vas a hacer? Ok, alright Espérate, espérate Espérate, era que lo hicieras otra vez por la foto Lo hizo otra vez y no tomó la foto Y el hecho de que estás aquí Y que no estás burning en hell en el momento Es que ella está muy cerca, ¿no? ¿Quién eres? ¿Reverendo Kelly? ¿Reverendo Kelly? Eso es lo que muchas personas creen Muchas personas creen que eres Reverend Kelly ¿Y ahí lo mató? Era alguien importante Por eso no lo taparon Me siento muy extraño aquí Mi cabeza está cañando Y como Yo solo no siento Ni miedo Pero que agarre el hacha Por si acaso se pone gracioso el fantasma Me siento como si estaba crepado No incluso un poco de momento Y ahora está empezando a ir ¿Qué? Tengo un malo sentimiento Que algo no está bien Aquí Parece como si la entidad Del responsable De toda esta tragedia También se encontrara En este lugar Junto con las pobres almas De la familia Entonces ¿Puede ser toda esta real evidencia Paranormal Captada en cámara? Si deseas ver el video completo Y más exploraciones Te recomiendo que visites su canal Dejo el enlace en la descripción Y no olvides decir Que vas de parte De Realidad Alterna Muchas gracias A mi me gustan mucho Esos videos Esos videos de ese señor Porque se ve que son muy reales El tipo se va solo Por allá En un monte O una casa Y lo hace muy bien Taya Ha publicado hace poco Uno de esos calofriantes videos De lo que ocurre En su casa Y uno de ellos Escribe Y cito Nuestra casa Tiene aproximadamente 300 años Toda la familia Ha experimentado Ruidos extraños Y objetos moviéndose Y cayendo A veces Parece que hay alguien más En la habitación Por lo tanto Instalamos una cámara En la casa Sin más que agregar Esto Fue lo que captaron Muy bien Creo que esto Lo habíamos visto ¿No? Creo que esto Lo habíamos visto Creo No sé Creo que sí ¿Epa? 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 Las sillas de la mesa Empiezan a moverse Por sí solas Lo que hace Que salga Del lugar Inmediatamente En el siguiente video El padre se encontraba Grabando Mientras busca por la casa El origen De los sonidos de pasos Que había escuchado Teniendo en cuenta Que no había nadie más Que su familia I came from the back of the house When we know We're the only people in the house No one else here Wow Que baño tan bonito I'm gonna stay here I'm gonna stay here Stay here I'm gonna stay here Didn't come from this area But it sounded like footsteps I'm gonna stay here Jesus Christ There's a ban at the The doors is closed Was there someone in? Did you see anyone? No Bitch, you need to be careful There was no explanation Guys, there's anyone in here I don't think so No one behind the door Hello Hello Marino Hello Hello No one in here I'm gonna stay here A pesar de que el padre Se pasó buscando el resto de la casa No hombre, pero el padre El que estaba revisando Lo demás estaban detrás de él Puede ser que la antigüedad de la casa Sea una de las causas De estos extraños sucesos No lo sé hermano Pero es todo Realmente actividad paranormal Tú decides Escribe tu opinión En los comentarios No sé Hora de la ducha Uy no El terror de todo taco Nos comparte el siguiente video Que ocurre en el baño De su casa Donde capta Algo inusual Que llamó a su atención Luego de haber llegado De trabajar Y que además Como dato adicional Él vive solo So I get off work And this is what I come home to Mi mayor miedo Mírate una tina It would be cool But I'm blown And there's Nobody here Except maybe Digi Digi Did you run the bath? Or are you gonna take it? Espera, espera, espera ¿Por qué no enciende la luz? Si, si Como se puede apreciar La bañera y las velas Se encontraban prendidas Al llegar a casa Pero a pesar de haberlos apagado Estas se vuelven a encender Y la puerta Se cierra por sí sola Tal parece que no estaba Tan solo como pensaba Bueno, solo no estaba 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 con el perro O es Una farsa elaborada Tú decides ¿Por qué no enciende la luz?